Esto es para ti mis amigos de San Antonio Ay, 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 ay Segundo Castillo Chachejo De Romántico De la Cumbia San Juanena Ajá Con su grupo Cha, cha, chavalio, cha, cha, chavalio Siempre, siempre Sensuales Mi seguita, mi seguita Ella veste su chichita Y se grita, y se grita Ella vende su chichita Va juntando su platita Va a comprarse su vaquita Va juntando su platita Va a comprarse su vaquita Su hierro vive en su casa Junto con su mujercita Su hierro vive en su casa Junto con su mujercita Cada vez que ella se descuida Ahí le toman su chichita Cada vez que ella se descuida Ahí le toman su chichita Ay, 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 ay Lo visti y no lo mantengo, dice mi suegra, dice mi suegra Lo visti y no lo mantengo, dice mi suegra, dice mi suegra Que se vaya y que se vaya, ese cholo con su mujer Si lo sigo manteniendo, mi negocio voy a perder Que se vaya y que se vaya, ese cholo con su mujer Si lo sigo manteniendo, mi negocio voy a perder Que se vaya, ese cholo, que se vaya Y nos vamos arriba Para todos los supermantenidos Para los supermán como tú, así, así como tú, tú Oye, José Lito Vances Sabor Ajá Zócalo Caru Ser amigo Nima Hueva Y esto va para ti, Ronnie El de tu canción, escucha Vallito Madrugador Que canta de madrugada Vallito Madrugador Que canta de madrugada Levántame tempranito que tengo un plan con mi cuñada Levántame tempranito que tengo un plan con mi cuñada No me vayas a fallar Porque este es un plan de cita No me vayas a fallar Porque este es un plan de cita Quiero aprovechar el tiempo que no está acá mi mujercita Quiero aprovechar el tiempo que no está acá mi mujercita Vaya la suerte mía Vaya la suerte mía Mi gallito no ha cantado Vaya la suerte mía Mi reloj se ha malogrado Se me paró Se me paró La cuerda de mi reloj Se me paró Se me paró La cuerda de mi reloj Vaya la suerte mía Mi gallito no ha cantado Vaya la suerte mía Mi reloj se ha malogrado Se me paró Se me paró La cuerda de mi reloj Se me paró Se me paró La cuerda de mi reloj No seas mal pensada ¿Quién pensará que se paró? Para mi amigo José Junto Que se le pare todo Pero menos el corazón Ya está viejito ¡Listo! ¡Ay! Se me paró Se me paró La cuerda de mi reloj Se me paró Se me paró La cuerda de mi reloj ¿Cómo que no? ¡Segundo Castillo! ¡Tu reloj se te pare tu cuerda! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Chino avances! ¡Y su camina va! ¡Ay! ¡Sabor! ¡Mi suegrita! ¡Ferremi Producciones! ¡Queremos la canción para todos, mi gente de Tucumán San Antonio! ¡Oh chupita amiga está por aquí! ¡Esa gente querido que no se cansa por nada! ¡Con lluvia!